Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha dado a conocer el sensible fallecimiento de Starman, un elemento antes conocido como Ultraman Junior y que durante muchos muchos años fue parte esencial de las programaciones de la empresa del Dr. Lavista y Lucio y era reconocido por su espectacularidad y por la maestría y solidez del estilo luchístico que llegó a desarrollar. El comunicado dice, el Consejo Mundial de Lucha Libre se una a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Starman, luchador que tuvo una destacada trayectoria como parte de esta organización. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida. Descanse en paz. Gracias por ver el video.